Ellos son los actores y actrices que dan vida a todos los personajes de Malverde, el Santo Patrón, la primera superserie de época de Telemundo basada en hechos reales. Pero antes de ir a conocerlos, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuándo traemos contenido nuevo para ti. Ahora sí, Malverde, el Santo Patrón, es una electrizante producción que se centra en la vida de Jesús Malverde, una figura legendaria, defensor del pueblo, de los inocentes y los desposeídos. Esta increíble serie tiene como principal protagonista a Pedro Fernández, quien, como ya sabemos, llegó para tomar el lugar que dejó Fernando Colunga, en el que sería su regreso a la televisión por la Puerta Grande. ¡Qué mal que te fuiste, Fernandito! Al grano, estos son los personajes y actores que dan vida a esta increíble serie cargada de acción y romance, ambientada en el siglo XIX, una historia que revelará quién era el hombre detrás de la leyenda de Malverde. Pedro Fernández es Jesús Malverde. Robaba a los hacendados o a la gente pudiente, no porque fueran ricos o porque fueran poderosos, sino porque era gente que se había aprovechado de su pueblo. La autoridad aquí no existe en Asalio. Somos nosotros los que cuidamos el pueblo, no ellos. La columna vertebral de este maravilloso proyecto, evidentemente es Malverde, pero también es todo lo que lo rodea a él. Sus amores, su bandera de justicia, su bandera de ofensa, su bandera de proteger. Yo espero que el público se enamore de la historia de Jesús Malverde, que de eso traen. Candela Márquez es la hermosa Azalea, una de las amantes de Malverde. María Caceprum es la güera. Carolina Miranda es Isabel. Isabel es el gran amor de la vida de Malverde. Tiene muchas cualidades como ser una mujer muy aguerrida, muy fuerte, que va en contra, incluso un poco más avanzada de la época en la que está viviendo. A mi padre no le va a hablar así. Él es inocente de todo esto. Y defectos quizás es que no se deja de absolutamente nadie y eso le causa muchos conflictos dentro de la historia. Jesús me dijo la verdad, se lo pregunté de frente y me dijo que no fue él. ¿Estabas con Malverde? Todo es absolutamente diferente en 1910. Y sobre todo los vestuarios, el tipo de características que tiene el personaje, que es mucho más fino, que es mucho más recatado, y es desestructurarte como actriz y como persona para empezar a crear a alguien que a ti no te tocó vivir. Y de verdad disfruté mucho a Isabel, sobre todo con la feminidad que ella tiene y con toda esta educación que se manejaba en ese entonces. Yvonne Montero es la sensual Ángeles Serrano. Alan Slim es Matías. Isabela Castillo es la China Navajas. La China Navajas es un personaje especial. Es, yo creo que hasta el momento, uno de mis personajes preferidos. Es una chica en un mundo de hombres, tiene los pantalones muy bien puestos, es impulsiva, tiene la cabeza caliente, pero tiene un corazón muy bonito. Deberíamos llevarnos a este y darle su buen merecido. Y todo lo que hace, lo hace para seguir a Malverde y por el bien de todo el pueblo. Si yo pudiera vengarme de los que me hicieron lo que me hicieron, sería la más feliz. La China Navajas, yo diría que representa para Malverde, pues, familia. Te conozco, Ginete. Pues ese que amaneciste ayer, estás como que raro. Es como una hermana, es su punto de apoyo, es su más fiel seguidora. Sabe que la tiene que controlar un poco porque de repente se descarrilla. ¿Qué te pasa, China? ¿Qué estás haciendo? Pero sabe que siempre va a contar con el apoyo de la China y que la China daría la vida por él. Salvador Sánchez es Ramón. Miguel de Miguel es el coronel Lisandro Luna. Claudio Roca es secundino. Luis Felipe Tobar es Herminio. ¿Sabe cuántos años tengo por estas sierras? Herminio Quiñones es un exmilitar que habita en un pueblo llamado San Blas de Baca. Es un hombre que ha luchado durante toda su vida por alcanzar un estatus, una posición, que le dé la posibilidad de tener el control de todo. ¡Tú! ¡Tú! ¡Ole! ¡A darse! Pero no solamente de su entorno, de su familia, de su casa, sino de toda la población. ¿Está intentando sobornarme, señor Quiñones? No nos pongamos corrientes, señor gobernador. Lo estoy liberando del trabajo. Lo logré hacer en base a injusticia, lo logré hacer en base a su capacidad de transgredir. ¿Interrumpo algo? ¿Crees que eso es mal verde para él? Pues evidentemente la antítesis de todo lo que vendría a ser Herminio Quiñones. Es un contrapeso para él y tiene que eliminar. Es un enemigo natural. Mark Thatcher es Vicente del Río. Alejandro Nones es Nazario, uno de los hombres más fieles a Valverde. Y Rafael Amaya interpreta a Teo Valenzuela, el más guapo y feroz bandolero. Escríbenos en los comentarios qué te parece el regreso de nuestro Rafa a Telemundo en Malverde, el santo patrón. Y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas lo mejor de tus novelas y series favoritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!